Y con esto nos vamos, hasta los saltos de Jalisco, si señor Con su permiso vengo llegando, no vengo solo, vengo con varios Solo con estos que han demostrado, tal igual que uno ellos dan respaldo Sinceramente yo traigo power, siempre miran centrado al jale Ya sabrá el jale y aquí andamos, bien puestos pa' lo que caiga a vatos Y siempre nos mirarán contentos, en una troquita ruleteando Quemando llantas y pomando un gallo, la vida siempre ando disfrutando Pasa volando y sinceramente, estoy consciente de lo que viene Sigo esperando pues soy paciente, solo espero lo que Dios me tiene No pido mucho, solo respeto, me lo he ganado y mucho acostado Con todo siempre estoy bien honesto, aunque incomoden mis comentarios Y así seguirá sonando, su compita, Polo González Ya no miro nada imposible Valdrán la pena tantos desvelos, orgullosos ver a mis abuelos Mi jefecita va a tener todo, lo que quería pues tendré el modo Un fuerte abrazo mando pa'l cielo, para un amigo que arriba tengo No eras mi padre pero te estimo, a tus dos hijas yo acá las cuido Mil metas tenía yo en mi cabeza, me motivaba de mi pobreza No hubo dinero para el estudio, quien lo diría ahorita ando en uno Gracias a Dios mi vida he cambiado, y mi persona la he conservado Igual que todos busco el billete, pero solo porque es necesario Gracias a Dios